Hola María, un cordial saludo, un fuerte abrazo para usted y para todos los que nos escuchan. Bueno, con respecto al caso de Leonardo Romero, en ese momento yo estaba activo en la iglesia, era presidente del Corum de Elderes en un barrio aquí en la ciudad de Italia, el barrio donde conocí la iglesia. Ese domingo no asistí a la capilla, tuve un problema de salud en uno de mis viajes y me incapacité, por así decirlo. Me llevaron la Santa Cena a la casa, normal, no me dijeron nada. Me llevaron la Santa Cena tipo una y media de la tarde. A las dos recibí la llamada de un amigo periodista, un conocido, que me preguntó, Rosenberg, tú eres mormón, ¿cierto? Y yo le dije, sí, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Migo, ¿qué sabes del suicidio de uno de los integrantes de la iglesia? ¿El suicidio? No entiendo cómo así. Entonces ya me explicó que había sido en la capilla ubicada sobre la carrera 15, en el sector del barrio Atanasio Girardot. Yo pertenecía acá a Lima y el hecho ocurrió en Américas. Me sorprendió esa noticia, llamé a mi obispo, no sabía nada, llamé al presidente de mi estaca, me dijo que quién me había dado esa información, que yo no pude estar averiguando eso, que eso era mejor que no se difundiera mucho, no se diera conocer mucho la noticia. Y me cortó, tajantemente. Fue en el baño, ya después estoy investigando con algunos miembros, a los pocos días que fui a visitar, me destaca por una actividad grupal que había. Este caballero, este joven, se quita la vida en el baño de la capilla. Es algo que me dejó muchas inquietudes y muchas dudas en el momento, el por qué querer ocultar algo. Y con el tiempo, darme cuenta que las personas que colaboraron encubriendo esto, que no se difundiera la luz pública, tuvieron sus ascensos importantes dentro de la iglesia, ¿no? Cuando hablamos de obtener un empleo dentro de la corporación iglesia de Jesucristo los Santos de los últimos días, sabemos que son empleos bien remunerados y estables mientras uno permanece en la iglesia. Entonces hubieron personas que se beneficiaron de esto. Así de sencillo, es básico. Pero siempre se me hizo mucho énfasis en ocultar el hecho, en no expresarme públicamente de él. Creo que fue una de las tantas situaciones que me llevó a entender que no había algo bien. Es como cuando tú eres un niño o una niña y un adulto te dice o te hace cosas inapropiadas y te dice que no le cuentes a nadie. En este caso ya ha pasado algo terrible como es la pérdida de la vida de un ser humano con sueños, con aspiraciones, con metas en la vida y como se ven truncadas por el rechazo de una iglesia que predica amar al pecador más no al pecado, cuando en la práctica es todo lo contrario. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, la iglesia mormona, es una iglesia que rechaza toda aquella persona que piense diferente a sus doctrinas, a sus enseñanzas. Cualquier persona que tienda a ser algo libertario, por así decirlo, a cuestionar es una persona que va a estar en el ojo de los miembros y de los líderes. Va a estar ahí como siendo el centro de atención. Y muchas veces cuando sea ese centro de atención, como me imagino lo ocurrió a este joven, fue una manera demasiado negativa que lo llevó a unos estados mentales y psicológicos que lo llevaron a tan terrible decisión. Yo en lo personal, los pocos años que fui miembro, fueron terribles porque me marcaron posteriormente por las diferentes situaciones que viví al momento de abandonar la iglesia y darme cuenta que todo era una mentira porque tenía mi vida fundamental en esa mentira, que es lo que nos pasa a muchos en mormones y que muchas veces la gente afuera no entiende. Tenemos una vida entera cimentada en una iglesia, es una corporación, que es falsa, es un castillo de arena. Algunos hemos podido sobrevivir a la calle del castillo de arena. Otros, como este joven, se perdieron en el castillo de arena. Les deseo lo mejor. Nuevamente un abrazo para todos. María, gracias por la oportunidad. Yo le conocí en la misión cuando estuvimos en Soacha, en San Mateo. Bueno, Soacha es un municipio que está junto a Bogotá. Entonces, los dos estuvimos en un barrio que se llama San Mateo. Él estaba con su compañero y yo estaba con mi compañero. Tenía una parte y yo tenía otra parte. El barrio estaba dividido en dos áreas para el proselitismo de los misioneros. Ajá, entonces, ahí yo lo conocí. Sí, él... ¿Cuántos tiempos? Tuve ahí tres cambios. Creo que unos tres cambios puede haber sido que... En la misma... Cada cambio es un mes y medio. Un mes y medio. Seis semanas. O sea, éramos bastante nuevos los dos cuando yo lo conocí. Yo estuve... Sí, habré tenido yo unos ocho meses capaz y él unos siete meses de los dos años después que él le cumplió. Entonces, sí, ahí más o menos... Sí, sí, sí se conoció a Romero y, pues... Él era... Bueno, sí, él era bueno. No, no... Era como muy entusiasta a la hora de trabajar. Le gustaba hacer cosas y... Sí, era mucho más entusiasta que cogía de nosotros. A mí me daba pereza hacer ciertas cosas de la misión. No voy a mentir. No, no voy a dármelas aquí de... De regla... Él no era misionero de todo porque no es así. No, yo no... No era tan buen misionero para él. Pero él sí era muy entusiasta. Pues, de lo que yo diría, le gustaba. Tenía buena predisposición. Sí, sí. Y él tenía... O sea, y no importa lo que uno le pedía, pues, él iba y... Trataba de hacer... Trataba de hacer... Trataba de tener buen ánimo. Yo... No, y era... O sea, hay algo también que tengo que reconocerle a Romero es que yo soy bastante fastidioso, pero tenía bastante pacientes. Por más que yo le decía cosas y me reía. O sea, él... Él tenía paciencia con eso. Él... Yo recuerdo que él era muy, muy, muy flaquito. Era muy, muy flaquito. Físicamente era muy, muy, muy flaquito. Entonces... Y a mí me causaba gracia ver lo flaquito que era. Porque incluso él compró... O sea, alguna vez se compró un pantalón de talla como pequeña y tuvo que ir a meterle más. Fue a buscar a una hermana porque tuvo que meterle más de la cintura. Entonces, a mí me causaba gracia y yo me reía de eso. Y... Pero él... Se reía también. No, él era muy, muy paciente también en esas cosas de él. Entonces, no... Yo, francamente, no tengo ningún mal recuerdo de él. Y aparte de la misión y de las actividades propias de... de la misión, él llegaron a forjar. Entonces, una buena amistad después de la misión, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo seguí en contacto con él. Él se fue mucho antes que yo. Y me escribía y después ya con Facebook. Y eso era mucho más fácil escribirnos. Entonces, cada que nos encontrábamos conectados, ahí nos poníamos a hablar. Él siempre le gustaba recordar cosas de la misión. Entonces, nos poníamos a hablar y supiste algo de tal hermano y te acordás de tal cosa. Entonces, siempre estábamos en eso. De hecho, de la gente de la misión, yo tengo contacto con muy pocos. Él era uno de... Con quienes más hablaban. Y por eso, cuando llegó la noticia, que él fue el que me dijo que en un grupo de la misión estaban hablando de eso, yo no lo podía creer. Porque no era algo que yo pudiera haber venido. La iglesia tiene gente que se encarga de relaciones públicas también. Entonces, me imagino que por ahí tienen que haber tapado todo. O sea, yo me imagino que la persona que se encarga de las relaciones públicas es el que habrá hecho todo lo necesario para que no salga de las personas que estuvieron ahí y ya. O sea, ¿para qué más? Esto, vamos, vale la pena tener en cuenta ahora para mandar un mensaje también a los chicos y chicas que puedan sentir ese rechazo, que no se callen, que lo exterioricen. Porque ahora estamos viendo dónde puede llevar a acumular, ¿no? Tanto dolor, tantas cosas, vamos. Es que es muy triste, la verdad. Y que salgan de ahí, porque el mundo es mucho más grande que la iglesia. La iglesia es un puñado de gente. Y en el mundo, yo he conocido gente mucho más buena que la que conocía ahí adentro. Entonces, probablemente afuera reciban contención, reciban amor, amistad, cosas que ahí adentro no pueden tener. Claro, que vean que tienen la oportunidad, ¿no? Tienen la oportunidad. Claro, él no vio realmente lo que había. Es lo que hacía vivir en el ostracismo, ¿no? En esas cuatro paredes psicológicas, mentales, emocionales y hasta físicas, ¿no? Porque si uno se limita solo a esa comunidad, interactúa solo con la comunidad y, bueno, está pensando en pequeño, podríamos decir, claro, tarde o temprano le tiene que explotar. Es que eso es lo que nos lleva a la iglesia también, a que toda nuestra vida sea ahí adentro. Sí. No te juntes con alguien si no te edifica. O sea, no vayas a lugares que no sean santos. Entonces, finalmente uno, los amigos que tiene, los tiene ahí adentro. La vida la tiene ahí adentro. Los llamamientos y todo hacen que dediquemos todo nuestro tiempo. Por eso a tanta gente le cuesta salir. Sí. Porque no entienden cómo va a ser la vida sin estar controlado todo el tiempo por la secta. Así nos tienen. O sea, nosotros también estuvimos ahí dando todo el tiempo y fue raro un día salir y no tener esa carga de tener que hacernos cargo de los demás. O sea, en el caso de Romero, él ya había salido de un lugar, que era la iglesia católica, y estaba acá. Era como un segundo fracaso, como pensarlo desde el lado de él. Ya me estoy yendo de todas partes. Es como algo que incluso la iglesia enseña que está mal. Y había salido, claro, que era todo un mundo limitante, ¿no? Sí. Me pareció terrible la forma en que lo manejaron dentro de la iglesia. Sí. Me pareció terrible lo que hacen las personas. O sea, yo, muchas veces hemos hablado con Julia, no entiendo, o sea, sin tener como la luz, la comprensión de por qué la gente quiere seguir quedándose en ese sitio. Cuando nosotros nos salimos, cuando yo dejé de estar metido en eso, yo sentía alivio. Pero, en serio, o sea, físico, ya un alivio físico y mental. No, es que se te quita como una piedra de la cabeza. Es un peso que uno no tiene que estar llevando. Es salir de la iglesia y tener que dejar de tratar con esas personas, con las personas que están ahí, con muchas de esas personas, porque, o sea, si hay personas buenas, pero no son los demás. Cierto. Las personas buenas son los menos. Entonces, dejar de ya de lidiar con ellos. Dejar de lidiar con tanta hipocresía, con tanto fariseísmo. Un proceso de desintoxicación. Exacto. Son personas tan fariseas que cuando yo dejé de trabajar con ellos, de lidiar con ellos, yo sentí, eso te digo, físico y mental alivio, de no tener que dedicarle más tiempo a eso. O sea, no sabes el tiempo, que le hemos dedicado a nosotros a eso. Personalmente, yo hace unos días recordaba eso y cuando lo recuerdo, todavía siento bronca, porque eso era salir de casa antes de las siete de la mañana, los domingos, cuarto para las siete, seis y media, y regresar a casa tres, cuatro de la tarde. Para salir de nuevo. Estar un rato ahí, comer, descansar un rato, y luego tener que salir otra vez, porque o había que ir a visitar a alguien, o había alguna reunión, o había alguna capacitación, o sea, era tan absorbente. Sí. Y todo eso gratis. Horrible, sí. Yo también tenía que dejar cocinado para todos. Y claro, cada historia es un mundo, ¿no? O sea, todos hemos pasado por eso. No sirve eso. No, no, no. No vale la pena para todo lo que tú has tenido que pasar. Sí, sí. No, y eso, como se llama. Y la misión es algo para ellos, no para nosotros. Y como es, y en la misión, Julio, porque estuvo en barrios un poquito menos feos. A mí, o sea, yo estuve en un barrio feo, en una localidad peligrosa de Bogotá, y de Colombia en general. O sea, uno va ahí confiando en Dios, en que Dios le va a proteger a uno. Sí, sí, sí. Y realmente no es así. O sea, uno, para uno saber, uno, para uno saber. Al final has salido y has tenido suerte, porque muchos no la han conocido tampoco. Exacto, porque hay gente que no, accidentes tontos, una enfermedad, todo, o a ti te podía dar, al final, una inanición si te quedabas ahí más tiempo, y desnutrición, cualquier cosa. O sea, porque ya estabas bastante, vamos, débil. Entonces, o sea, o uno se cae de la bicicleta así tontamente, que está yendo con las cuentas. Claro, hay como, te cuento con referencia. Yo estaba en un área, en Tierra Caliente, donde andábamos en bicicletas. Hay una parte de la carretera, tiene un sendero para ir con la bicicleta, ¿cierto? Que es al costado. Entonces, uno va con la bicicleta, y los carros de carga, o sea, los camiones, las tractomulas, los trailers nos pasaban, pero, o sea, y se te sentía, y se sentía el piso temblar, o sea, vibrar de lo que uno, claro, una bicicleta no es lo mismo que un carro, uno pierde el equilibrio, o sea, obviamente eso es relativo, ¿no? Pero no son cosas que no puedan, que no vayan a pasar, o sea, pueden pasar. Sí, de hecho han pasado. Y, o sea, y el tema es, la iglesia no se hace responsable para nada, con nadie, no quiere saber nada, Dios le pague, gracias por habernos. Sí, ahora está predicando en. Predicando en el mundo del espíritu, ahora está con Diosito, ahora está con Jesúsito. Qué bendición. Entonces, o sea, yo lo que sí creo que debería hacer siempre ha sido, ojalá es llegar, es que toda persona que esté dudando, que no dude más, y que se salga, que salga de este lugar, porque no les va a traer nada. Al contrario, es una carga demasiado pesada, fuera de lo, de la, del romanticismo, y la retórica que utilizan las escrituras, porque es que fácil, es mi, uy, dijera mi carga, no, mentira, mentira. para nada. Sí sería bueno que las personas que vean, o a quien se pueda llegar, es que salgan del sitio este, que no les va a conducir a ninguna parte, que va, lo que va a hacer es consumir su tiempo, va a consumir su dinero, se van a aprovechar de ustedes. La salud mental y física. Exacto. Y luego, lo que tienen que hacer es analizar, analizar todo con cabeza fría, porque, y cuando se salgan, se van a dar cuenta, porque van a decir, es que ahí está el apóstata, es que la apostasía, es que no tuvo el espíritu, es que no tuvo el testimonio, es que no cumplió los mandamientos, es que quería vivir como le daba la gana. Total. Y es así. Y es así. Claro, pero es que tampoco es tanto así, alguna vez hablando con mi madre, le digo, sí, yo, o sea, sí, de vez en cuando con Julia, nos tomamos un vino, una cerveza, pero no es que nos hemos dedicado, o sea, alguna vez nos tomamos un café, porque nos gusta el café, a mí me gusta mucho el café, entonces me tomo un café, pero no es que ha sido para que salimos de la iglesia, para dedicarnos a la promiscuidad, para dedicarnos a la borrachera, a las drogas, no, tenemos nuestra vida tan modesta, como ha sido siempre, pero nos tomamos, o sea, nos pegamos algún gustito, ¿cierto? Claro, pero es lo que la gente, o sea, los que viven en la burbuja, porque no pueden ir más allá de la burbuja, es su mundo, entonces ver a través de la burbuja, es súper difícil. No, y eso, y o sea, yo personalmente no podría decir que yo fui, o que yo he sido, ay, qué bestia, el miembro más fiel y más bueno, no, no puedo decir eso, no puedo decir que, no puedo decir que, no puedo decir que he sido el miembro más leal, más fiel, que no he cometido ningún pecado, no, 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 no puedo decir eso, pero, y tampoco puedo decir que fui el, el mormón fatal que cumplía con su llamamiento, pero, así a lo que dice la, la ley, no, pero, pero pensar que hay personas tan basuras, y tan asquerosas, como, 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 todos esos que siguen ahí, llenándose la boca, y todo, o sea, te das cuenta ya, el nivel de corrupción que hay, y de, de basura, no, entonces es, hipocresía, llega a ser como muy atomizante, muy, no, yo por lo menos, ya, cada vez le veía menos futuro al asunto, cada vez le veía menos razón, menos sentido a las cosas que pasaban, mientras yo todavía estaba ahí, hasta que finalmente dije, no, o sea, yo no, no puedo ser, Muchos salen, dan el salto, ¿no? Pero un, es ese vivir con un pie dentro, y otro pie fuera, ¿no? Porque no se pueden deshacer de sus sesgos, por ejemplo, el sesgo del costo hundido, ¿no? Que has hecho una cola ahí, de tres horas para entrar al cine, y ya estás harto, te faltan cinco personas, pero no lo dejas, porque ya has estado ahí, tres horas, y eso pasa con toda una vida en la iglesia, dices, ya he estado veinte años ahí, y pensar que es todo para nada, da una rabia, que la gente ya, solo por no pensar que ha perdido el tiempo, se queda allí, y pueden aguantar cosas, vamos, inaguantables, ¿no? Porque constantemente te están inculcando el sacrificio, esto, y las recompensas, y te tienen así como una rueda de hámster, o como el conejo ahí con la zanahoria, ¿no? Con el palito, tú estás así. ¿Cómo se llama? Ahora en dos años son treinta años, de que me bauticen, o sea, toda tu vida, toda la vida, toda la vida, son treinta años, en dos años más, y ahora que hago la cuenta son treinta años, y nada, y eso alguna vez también le decía mi madre, pero yo, ¿qué tengo que esperar? Tengo que esperar que le pase algo a mi esposa, tengo que esperar para recién comenzar a analizar, que realmente las escrituras no se cumplen, que todo esto es un cuento raro para aprovecharse de la gente, ¿qué tengo que esperar que pase eso? Uno de los compañeros de él tuvo un tumor en la cabeza, y el mensaje fue, agradezcamos que a nosotros no nos pasó. Y él tiene que dar las gracias, porque Diosito en un libro de ese... del cáncer que él mismo le puso. Que él mismo, claro. A ver, o sea, es como... Sí, no tiene sentido, sí, pero ahora lo piensas, porque antes esto, no tenías esa capacidad de análisis, no tenías tan ocupado, que no te daba tiempo para pensar en eso, ni para plantear lo que es ahora, ¿no? Eso es el... ¿Cómo se llama? Entre el trabajo, cuando yo estaba en el obispado, llegaba a casa, me vestía, iba a la capilla, a la reunión, o de repente me pedían que ayude con entrevistas y tal, y eso era otra vez... Y eso ya estaba hablándote entre semana. Claro. Otra vez diez de la noche llegando a la casa. Una vez llegó a las once, porque el otro consejero lo desafió a golpear. Es a ese nivel, a ese nivel, o sea, es... Se hacían las cosas, o sea, de puertas para afuera, claro, de puertas para afuera se hacía todo tan correcto y todo, y luego de puertas para adentro se reclamaban como... Pero hay algo acá que es paradigmático, no sé si podría decirlo, pero es que a veces ya ni cuidan las formas. Es que a veces, en algunos casos, ni de puertas para afuera, es que eso es lo... A veces ya era como un nivel de cinismo, que no tenía ni reparos con las personas de afuera. Realmente de líderes de la iglesia. O sea, yo digo, pero... Es por eso tenés que... O sea, a veces yo los veía. Yo, por ejemplo, eso no lo he llegado a ver. Ha habido una degradación en el tiempo, donde están perdiendo, perdiendo, perdiendo la imagen, todo, ya no cuidan. Antes era, o sea, tenías que ir impoluto. Eso es lo que yo le contaba ayer, y ahora ves TikToks de misioneros que están bailando, haciendo el ridículo, haciendo piruletas, con el libro de Mormón. O sea, eso hace 20 años no se veía. Y a mí... Y en nuestra locución tampoco. No, y eso, ¿qué falta ahora? Los misioneros, o las hermanas de OnlyFans. Porque capaz de eso es lo que falta. Sí, hombre. Entonces es lo que yo te digo, o sea, ya no cuidan ni las formas. No. O sea, ya hacia afuera, o sea, hacia adentro. Capaz que los hermanos tienen que aguantarse y punto. Pero ya hacia afuera tampoco cuidan las formas. Entonces, ya es una locura. Por eso te digo, es tan chocante, es tan desagradable. La última vez que yo subí a la... que fui a la iglesia, no me sentí bien. Hace unos días una hermana me escribió, y me dijo que por qué no va. Sí, pero ¿por qué voy a ir a un lugar que no me siento bien? O sea, ¿por qué estaría sentado en un sitio donde no me siento bien? Y ya pasa de los miembros, que la mayoría ni me importan cómo me ven, lo que piensan, no me importa. Claro. Pero yo mismo no me siento bien. Y no creo que pase solo conmigo. Yo me imagino que tiene que pasar con muchas otras personas. Entonces el tema es, ¿por qué insisten en pertenecer a ese lugar? ¿Por qué insisten en pertenecer a un sitio que los desprecia? ¿Por qué? ¿Por qué si yo tengo mi forma de ser? Y no le jodo a nadie más, porque ese es otro tema también. Si yo tengo mi forma de ser, mi orientación, mis gustos, etcétera, ¿cierto? Pero no me involucro en la vida de nadie, no le molesto a nadie, no soy piedra de tropiezo para nadie. ¿Por qué tengo que ir a un sitio donde me desprecian? Donde me ven rayado, donde me, como se llama, me menosprecian, donde me critican, donde se burlan de mí. ¿Por qué tendría que ir a un sitio así? Entonces, o sea, sí sería bueno que todas las personas que vean esto, que han conocido a Romero, a todas las personas a las que han llegué, o sea, hay la posibilidad de que llegue este video, que entiendan eso y que analicen, que se proyecten, que, o sea, utilicen la cabeza al analizar por qué pertenecer a un sitio que pide tanto y da tan poco. No da nada, porque te da humo, te vende humo. Exacto, entonces, eso no tiene sentido, eso pasa ya de la razón, o sea, suponiendo que sea verdad que Dios existe y que nos dio la inteligencia, o sea, yo utilizo la inteligencia para entender que es, o sea, ahí es donde tengo que utilizar mi inteligencia, la luz de Cristo, o sea, la luz de Cristo, ahí es donde tengo que utilizar la luz de Cristo para entender y analizar si realmente esto es conveniente, si era a quién, a quién realmente le estoy dando mi vida, mi tiempo, entonces, o sea, sería bueno que eso, las personas también entendieran nada. Es que estoy, claro, hasta aquí de los comentarios, ven tu historia o ven el video, todo, y comentan, ay no, a mí no me ha pasado nada de eso, o sea, cero empatía, en primer lugar, es lo que les ha pasado a ustedes, ¿no? Sí, a mí no me ha pasado nada de eso, entonces, ¿eso qué significa? ¿y? O sea, la iglesia es verdadera, porque a ti no te haya pasado nada. Porque no me pasó, claro, es que no tiene sentido, pero te das cuenta cómo los tiene así, como caballos cocheros, ¿no? O sea, si me va bien, ¿cómo asocian, no? Y lo otro, no, y si me va mal, es culpa mía. Sí, si cuando me va bien, claro, cuando me va bien, es porque Diosito me está bendiciendo, cuando me va mal, es porque, o pequé, o Diosito me está prometiendo, lo bando. Sí. O sea, siempre es como. Pero nunca es, nunca es, o sea, en la iglesia es como que nadie se hace responsable, tampoco, ni siquiera Dios se hace responsable. No lo sé. Y lo que me da rabia es que hasta el mismo Romero, que le ha costado la vida, le deben estar culpando de su desgracia. Exacto. Claro. Lo peor es que ya no tiene oportunidad de defenderse, ni de nada. Eso es que me da una rabia, porque... Pues si yo entré a putearlos, él no quería que yo entré a ese grupo. Pero yo entré y les dije todo lo que pensaba, porque son gente que ninguno ha demostrado ser mejor que él. O sea, él, el único error que cometió fue tener sentimientos hacia gente de su mismo sexo. Mientras que estos son unos hijos de... Sí, son unos hijos. Entonces, no, no vas a comparar, él, aún habiéndose suicidado, aunque eso fuera un pecado, sigue siendo mejor persona que ellos. Y, o sea, así él lo hubiera hecho, quién sabe qué, habría sido mejor persona que ellos. Principalmente porque lo hizo él consigo mismo. O sea, no involucró a nadie más, no arrastró a nadie más, no... Él no salía a lastimar a nadie. Ni siquiera, o sea, aún cuando lo trataron de esa forma, yo no sé, yo no, que yo sepa, no habló mal de la iglesia o de los líderes. Que yo sepa. Ni siquiera hablaba mal de esta gente. Sí, sí, sí. Él ni siquiera salió a hablar mal de ellos. Ellos lo puteaban, o sea, no. No, pero eso digo, es menosprecio, es denigración. No, a él lo mataron. Y sí, no, realmente nadie se preocupó por él. No, y yo creo que él se daba cuenta de quién lo... quién era. Sí, quién quería herirlo de verdad, quién quería lastimarlo. yo no tuve la intención de que, como se llama, de menospreciarlo, de denigrarlo, aún cuando me hizo un par de cosas en la misión que no debía hacer, que me hizo azucar, pero, o sea, obviamente nunca lo hizo con esa intención. Él, como te dije hace un momento, él era entusiasta al momento de trabajar en la obra misional. Él lo hacía de corazón, y eso fue lo que me di cuenta. Aún cuando yo tuve que llamarle la atención por esas dos cosas que hizo, si yo no fue que nos llevamos mal, obviamente yo le llamé la atención, como lo haría un hermano mayor. Yo le llamé la atención, le dije, y él, o sea, hizo las correcciones que tenía que hacer, y seguimos normal. O sea, entonces yo nunca tuve... Alguna vez también estuve hablando con el compañero que él tuvo en ese momento, o sea, por lo menos yo no encontré a alguien que me hable mal, que me digan, es que él era así, así, se lo trató mal, se tuvo piedad por él. Sí, no, lo que dicen, se lo mataron. Sí, sí. Y él, ¿cómo se llama? Y él, y otra cosa, tampoco él no tuvo el apoyo de alguien para poder manejar esta situación. No, de nadie, ¿serio? Fue abandonado. Como acabó, porque estaba solo realmente. Fue abandonado, y vinieron un grupo de gente baja, gente con poco valor. Sin empatía. Exacto, crapulenta, así que, entonces, él fue como abandonado a este tipo de personas, y él no supo cómo manejarlo, y ese fue el resultado de esto. Entonces, sí, yo creo que todo esto debería, mi sugerencia sería que el video sea orientado a eso, a que las personas entiendan que lo mejor que pueden hacer es salir, porque capaz fuera de la iglesia van a estar solos, pero por lo menos no va a haber un grupo de infelices que van a desgraciarles la vida como un plus, o sea, sería, porque eso en la iglesia, aparte de dejar, en la iglesia, aparte de dejarte solo, tienen el plus de que va a haber un grupo de infelices, de desgraciados, de hacerte pedazos, o sea, hacer leña del árbol caído. Sí. Entonces, capaz fuera, saliendo de la iglesia por lo menos va a evitar esa parte, salir, salir de ahí, no importa que no sepa qué va a hacer después, que no importa, va a haber una salida. Sí. Va a haber una salida. Ese es el mensaje principal, por eso, claro, sí, yo también haciendo los vídeos para visibilizar, ¿no?, estas cosas, para que cada testimonio de gente que se va, les dé coraje, ¿no?, a los demás, para que vean que no están solos, o sea, si ella se ha ido, pues, yo, o sea, a mí me han pasado cosas peores, digamos, y yo sigo aquí aguantando, y esta persona tiene el valor de contarlo en YouTube, y de contar lo que le han hecho y todo, y, y bueno, incluso pudiendo tener represalia. Pero sí, sí, eso te dio, o sea, lo que la gente tiene que entender es eso. Claro. Que hay vida, hay vida después de la iglesia y que es mejor. Sí. Y que esa vida es mejor. O sea, y básicamente es mejor porque ya no estás dentro de la iglesia. Claro. No, y estás vivo. Ese es, por ejemplo, ese era mi empeño de hacerlo lo de Romero, ¿no?, que ya no tiene la oportunidad. Claro, o sea, él ya, él perdió eso. Y como se dice, ahí hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta, es que cuando uno sale de la iglesia, tiene un 10% más de ingreso. Sí. Totalmente. O sea, uno puede disfrutar del dinero que consigue trabajando desde la mañana hasta la noche. Y no tiene que darse todo. Es que ganas todo, ganas salud, ganas vida, ganas, o sea, conservas tu dinero, un porcentaje de tu dinero. Es que ganas libertad. Sí, es mejor en calidad de tu vida, ¿no? Sí, y te vas de la iglesia y todo es ganancia, todo es ganancia. Sí, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto.